¡Hola, buenas gente! Bienvenidos a la especial de Zelda, en el que básicamente nos vamos a especificar a conseguir las piezas de corazón y los cubos divinos, ¿vale? De la zona de Farone, aunque estoy en Altaria, ¿vale? Soy consciente de ello. Así que básicamente vamos a ir allá y lo que vamos a centrarnos a coger es por zonas, ¿vale? Primero por zonas y lo primero los cubos divinos, ¿vale? Así que vamos allá. Bueno, ya estamos aquí. Así que básicamente, a ver, vamos a hacer como primera zona la catarata de Farorea. ¿Por qué? Porque me pilla más a mano, ¿vale? Básicamente no vamos a seguir ninguna clase de orden ni nada por el estilo, ¿vale? Pero eso sí, a ver, en la catarata de Farorea hay dos cubos divinos, ¿vale? Y ambos requieren de objetos específicos, ¿vale? El primero de todos es este. A ver, vamos allá. En el que básicamente tenéis que agarraros con la zarpa que anteriormente tenéis que haber conseguido en el desierto de la Nairu, después de haber completado el juicio de la diosa, ¿vale? Acordaros de la misión de las reliquias y demás. Así que ahí estamos, el primer cubito. Y ahora básicamente el siguiente está en el interior de la cueva, que por cierto, para todos aquellos obsesionados con el dinero y tal, yo ya lo cogí hace mucho, pero en esa montañita justamente hay una rupia dorada que contiene 300 rupias. Así que el que quiera, pues, abastecerse un poquito de dinero, ahí tiene el banco entero, ¿vale? Básicamente. Y el siguiente está metido en la cueva, que ya lo he dicho, y requiere de las aletas, ¿vale? Bueno, aletas. Es otro... Tiene otro nombre que ahora mismo no me viene a la cabeza, ¿vale? Pero se requiere sí o sí para llegar, ¿vale? Así que como yo ya os aviso elante a mano de que esto ya lo estoy haciendo con todos los objetos encima, con todo hecho y demás es, ¿vale? Por lo cual ya tendré todo desbloqueado, todos los caminos específicos y todo tal, ¿vale? Así que es posible que utilice otro tipo de atajos, que tendréis que utilizar otros, ¿vale? Yo os enseño el lugar exacto donde están las cosas para que no os podáis perder, ¿vale? Más que nada, vamos. Así que a ver, esto vamos a continuar. Ahí. A ver, salta. Vaya, por Dios. Ay, Dios mío. Eso sí, hay que tener bastante cuidado. Ahí. Que no hay que fiarse, porque, bueno, tampoco pasa nada porque te ahogues, ¿no? Pero no hay que fiarse en nada, nada. Hay que fiarse del agua. A ver, aquí. A ver, si puedes... A ver, ajustar ahí. Bien, perfecto. Y la siguiente está aquí, que seguramente cuando hayáis tenido que venir a salvar a la dragona del agua, habéis tenido que parar por narices aquí, ¿vale? Pues si seguís este caminito que está por aquí y esquiváis a las babosas asquerosas, aquí detrás hay un cubo divino. Todo happy. Ahí estamos. Así que nada, gente. Vaya, por Dios. Vamos a la siguiente zona. Bueno, gente, ya estamos aquí. Así que la siguiente zona donde nos vamos a tirar es a la copa del árbol, ¿vale? Además, bastante importante porque así aprovecho y cojo cierta... Cierto... No sé cómo llaman. Sí, cubo divino. Cierto cubo divino que hace falta meterse por el interior del árbol para llegar hasta él, ¿vale? Estamos ya como para él mismo. Eso es lo que nunca me pareció bueno, la verdad. Eso de que se pare él solito, la verdad. Ay, Dios mío. Así que, bueno, vamos hasta más o menos arriba del todo, ¿vale? A ver... Vamos a matar a los murciélagos que mueren la mega hostia de fácil. Es el enemigo más simple de este juego, la verdad. A ver, ahora creo que era por aquí. Ahora miramos para aquí abajo. Ahí. Ahí está el cubo divino, ¿vale? Pero, a ver... Es que esto hace falta... Ahí. Está mucho mejor si os descolgáis, ¿vale? Me acabo de enterar ahora. Vaya yo también. Así que, bueno, vamos a por el cubo divino. A ver... Aquí mantenemos el equilibrio. Somos un desequilibristas. Imaginaros que en un título de Zelda hagan un... Un equilibrista. Se da mega hostia, ¿vale? Bueno. Nunca se puede saber, ¿vale? Hubo un maquinista, así que puede haber un equilibrista. Perfectamente. Así que, bueno, vamos al siguiente que está justamente al lado. Y también requiere de la zarpa, ¿vale? Bastante importante. Eso sí, la gran mayoría de los cubos divinos requieren de zarpa, ¿vale? Eso sí, es importantísimo. A ver, ¿dónde estaba la Diana ahora? Que no me acuerdo. A ver. A ver, creo que estaba por ahí arriba. A ver. Ahí estamos. Se me ha ido la puntería a tomar por saco. Joder. Ni se agarra ni nada. A ver, ahí. Vamos a cogerlo. Bien. Perfecto. Y ahora vamos a por el siguiente cubo divino que hay que volver a subir por el árbol, ¿vale? Por el tronco del árbol. Está sin pérdida, ¿vale? La entrada al árbol está aquí dentro, ¿vale? Esta es la entradita. Así que nada, a entrar. Y nada más justo saliendo de la salida, ¿vale? Lo tenéis aquí enfrente. No tiene pérdida, ¿vale? Así que nada, saltamos ahí. Y casi me caigo al suelo. Bueno, a otro suelo. Que me había costado más andar, pero bueno. Así que bueno, con esto ya hemos conseguido todos los cubos divinos de esta zona, ¿vale? Son poquitos, pero son bastante difíciles de conseguir, ¿vale? Así que nada, gente. Nos vemos en la siguiente zona. Ya estamos aquí, gente. Así que la siguiente zona que tenemos que caernos es básicamente el umbral del templo. Así que vamos allá. Sí, deseo aterrizar ahí. En esta zona en específico hay tres cubos divinos, ¿vale? Uno de ellos, bueno, para ser más específico hay cuatro, ¿vale? Porque no sé si os acordáis de que Marco Goron nos hace marcar el primer cubo divino y eso ya marca la búsqueda, la búsqueda completa de los cubos divinos, ¿vale? Así que en realidad también hay otro cubo que sería el de Marco Goron, ¿vale? Y luego está este aquí que se ve, pero vamos, claramente se ve, ¿vale? Y ahora está el siguiente. ¿Qué requieres de la zarpa? Qué raro, ¿verdad? Que requiera de la zarpa algún cubo divino. Pues ya os he dicho ya nada más empezar que la gran mayoría de los cubos necesitan zarpas, ¿vale? Es que no hay más. O sea, hay que aguantarse básicamente. A ver, vamos a cogerlo. Ahí estamos. A ver, baja. Ahí. Que por cierto, aquí hay un bug que haciendo no sé qué narices con la zarpa podéis pasar esta pared y os podéis poner por la parte de abajo del templo, ¿vale? Como dato curioso más que nada. No lo voy a hacer porque básicamente no me gustan nunca los bugs. Me parecen una aberración de a saber yo qué... Yo qué sé, ¿vale? Yo ya soy consciente de que están ahí los bugs, pero yo no los voy a hacer. Básicamente me estropean los juegos, la verdad. Es que a ver, vamos a caernos ahí. Y el siguiente, que obviamente no os voy a enseñar toda la mazmorra, ¿vale? Está al final del templo. Así que a ver, vamos allá. Bueno gente, ya estamos en el final del templo. En el que básicamente aprovecho ya también para comentaros de que podéis rellenar siempre que queráis las... las botellas de hadas con esta fuentecita que además está bastante simple, ¿vale? Y la podéis rellenar enseguida. Y la pega está aquí. Detrás justamente de la estatua está el cubo divino. Así que está bastante escondidito, ¿vale? Así que nada gente, con esto ya hemos completado todos y cada uno de los cubos divinos de la zona de Farón, ¿eh? Así que nada gente, ahora vamos a por las piezas de corazón. Y bueno gente, ya estamos para conseguir la primera pieza de corazón. Que como ya en un principio os dije de que no va a llevar ninguna clase de orden. Esto básicamente es el que más a mano tengo, ¿vale? Así que básicamente voy allá. Este además lo podéis conseguir nada más empezar, nada más conseguir la pieza de corazón. O sea, la pieza de corazón, perdón. Voy a matar primero a los murciélagos o si no me van a dar por saco. Venga, bajar. Pequeñines. Ahí estamos. ¡Piam! Toma por saco. Mira, una garra de monstruo. A ver, ¿bajas o no bajas campeón? Ahí estamos. A ver, lo que estaba comentando. Que nada más... Esto lo podéis conseguir nada más conseguir el escarabajo, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es tirar el escarabajo. Sobre todo con mucha puntería, ¿vale? Porque al principio no dura tanto como el que tengo yo ahora mismo, ¿vale? Lo tiráis y tenéis que ir hasta más o menos la cabeza de la estatua esta, ¿vale? Sea lo que sea. Bueno, hasta más o menos la cabeza. Tampoco nos pasemos. Ahí estamos. Y le dais un golpe a esto. Vaya, por Dios. A ver, vamos allá. Eso claramente especifica que no he mejorado una mierda del escarabajo. Así de despreocupado soy por mis objetos. Ahí estamos. Bueno, pues tendréis la misma velocidad y aguante que yo. Así que ya habéis visto más o menos de dónde lo he tirado. Así que tenéis que aterearlo bastante justito, ¿vale? O si no, os pasará como a mí. Que me he quedado a dos pasos, ¿vale? Y aquí conseguimos la primera pieza de corazón. Ahí estamos. Reúne cuatro más para... Bueno, ya sabéis. Así que básicamente, gente, nos vemos en la próxima pieza de corazón. Y bueno, gente, estamos aquí en la entrada de atrás del templo del presidio, en el que básicamente tenemos una pieza de corazón que hay que completar hasta cierto tiempo, bueno, hasta cierto momento de la historia, ¿vale? Para que nos aparezca este cubo. Y Marco Gorón nos dé la pista para dibujar lo que él más o menos diga del manuscrito. Claro, vamos a escucharle. La flecha acostada, ¿vale? En mi caso, tengo que dibujar la flecha acostada, ¿vale? Pero puede ser que en vuestro caso os pida otra cosa. No suele ser muy difícil, ¿vale? Si os pide una bomba, una flecha, un corazón, ¿vale? Tal, pues... Los dibujos son simples, ¿vale? Así que básicamente ahora vamos a dibujar una flecha acostada. Quiero suponer que la dirección... No importa. A ver ahí. Su puta madre. Ahí estamos. Hemos dibujado lo que él decía en el manuscrito y como agradecimiento nos dará la pieza de corazón. ¡Pium! Así que sencillo de la mega hostia, ¿vale? Así que nada, gente, vamos con la siguiente. What the fuck? Se teletransporta... Sí, se teletransporta... Goron. ¡Anima de Dios! ¿What? Y bueno, gente, ya estamos aquí. Así que básicamente ahora tenemos que caer en la copa del árbol. Y bueno, evidentemente no estoy donde he caído, ¿vale? Me he tenido que mover un poquito para confirmar una cosa. Así que a ver, vamos a ir a por la pieza de corazón, que es la más fácil. La podéis conseguir nada más empezar el juego, bueno, nada más llegar a la zona de farón, ¿eh? Y en la que claramente se deja ver bastante, ¿vale? Vale, vamos a mandar a tomar por saco los murciélagos. Los murciélagos. Ahí está la pieza de corazón. O sea, esta es sencillísima. O sea, si estáis un poco atentos, enseguida se percibe, ¿vale? Sinceramente, se percibe enseguida. Si estáis de ida y vuelta, más o menos siempre la podéis ver. Ahí está. El diseño de las piezas de corazón de este juego me encanta. Y bueno, a ver, ahora voy a ir a por la siguiente, que requiere específicamente de las bombas, ¿vale? Por lo cual es bastante problemático, ¿vale? Y no se puede conseguir al principio, pero bueno. Las bombas las tenéis luego después a un paso, ¿vale? Así que básicamente tenéis que romper esta clase de pared... Como con escombros. Y además te lo deja bastante claro de que aquí detrás hay algo. Y es exactamente la pieza de corazón, así que es bastante importante, ¿vale? Vamos a cogerla. Encima da la casualidad de que como cogí una pieza de corazón por ahí, conseguiremos ahora mismo ahí un corazón extra. Así que nada, gente. Básicamente, corto aquí. Espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis, comentad, suscribiros a esas cosas. Todo lo más importante. Gracias por seguirme. ¡Adiós! ¡Adiós!